¿Qué? ¿Se va a ir así nomás? ¿Por qué? ¿Querés que te dé un besito o qué? No, pues tampoco. Quiero pedirle a Rosita que se case conmigo. Ahora como ahora, no echa a mi utahí. Va a llegar el día que estoy dentro del cajón y usted no me va a dejar enterrar con su maldita preguntadera y su maldita cantaleta. A la tumba me voy a ir con el odio que le tengo a la hermosa. Mi única prima, mi única familiar y por culpa suya ella se murió para mí. Isabel me la veló solo por el canal RCN Novenas.